vamos a hacer una cosa como esto ya está listo 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 y como esto ya es cuestión de socazón y toda la cosa va a mí se me ocurrió una grandísima idea vamos a hacer una cosa mucha vamos a limpiar esto que quede bien limpiecito de pastel y vamos a llenar unos pasteles unos platos vamos a llenar unos platos entonces vamos a ponerse aquí los dos gordos por ejemplo si Nano gana entonces Nano va a agarrar el platito y se lo va a destipar el gordo porque esto va a poner más emocionante así que quien se carga de limpiar esto por favor que no le queda nada de blanco solo lo más importante que es esto esto y esto y esto si si con las dos con las dos claro claro grabarle claro lo más que todo lo más importante y aquí la corte la corte la guiada esto no tanto porque no te lo hizo no no es que si ve levanten espera le voy a limpiar la mano no te venga no te venga es más limpio a ver que me vamos a hacer esta aquí está abajo ve el botón aquí entra entre los dedos ahí que bueno bueno ahí está no chate agua están listos uuuh esta niña me asusta a mi vaya vaya un par de gordos y asquerosos los dos no le cuadra mucho que todo le cuadra vaya vaya vamos yo te apoyo Nano una pista para que vean lo que van a llevar de premio el que pierda y el que gane lógicamente va a pasar a la siguiente o que por ahí cada uno ya vaya a la cuenta de 3 1 2 3 ah donde bajo ah 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 con la camiseta uy baby ay loca ya vamos a meter la pared si es que hay esto que hay infinito vaya siguiente baby si pues no no es que no es mas feo es mas feo si piden ta orden quien la va a estar arriba si la todo seca felipina 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 estefani 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 metan la cara mas por ahi metan la volada no los moniya elizabeth elizabeth kevin chuleta holiday felipe jajaja el links de esta lamentablemente para que parecen a los sellos a la una quien va a tener otro lado para que vean lo que va a llevar la que pierda y vaya a la una a las dos y a las tres time out time out esto mucho siempre que agarran así siempre agarra así vaya a la cuenta de 3 1 2 3 y por estar pensando en felipe voto para su feisía voto como que le he echado de coble a vos te pasó la de michael jackson de repente jajajaja con Laura la pechuga la pechuga la pechuga no es no es no es no es no es no es playstation a la una a la dos a quien le va a agarrar de este lado a la una silencio a la dos y a la tres yo creo que este lado ya está mal muchachas todo el rifado tenemos que hacerlo ya mejor para que ni modo porque este lado yo que dispara solito no es pero es que de aquí donde creo que tiene no es que ahí tiene el mecanismo y siempre agarra para ir se dispara antes de que llegue hasta el final igual que a mi me pasó lo mismo ahí estaba yo a ese lado los de este lado están perdiendo si se fijan hay falta falta ni me acordaba foto para su cara digo para su face ahí está y ahí va a quedar pues usted no va a lavar ese es amor vamos a ver quiénes son ya saben que este lado pierde va el que gane el que gane elija el lado uno dos piedra papel piedra papel piedra papel lo que hicieron ya guana guana chofi usted coge el que de este lado el que de este lado este va obviamente no para que lucho te pido a ser feliz uuuu uuuu déjale para ver que gana así quiero de todo duro mire eso es lo que va a ganar el que pierda ya 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 aquí todos ganan mucha déjale por siempre porque vamos a la final vamos a ver vaya foto vamos chav ya saben que esto depende que le den a a julio la cara sal de mala carita papá yo sé yo estoy contigo amor vaya la cuenta de tres saquen mala cara yo sé no es que como nadie pastel ahí no importa una dos tres ahhh lo que pasa es que yo la moví por eso que creo que había agarrado otra vez donde tiene que ser hacerle si duro ahí y quede en medio ahí 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 creo que ahí agarran vaya siguiente pareja espera el pastel falta pastelazo acuérdense que por ella no la van a dejar entrar tres coches si 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 acuérdense de eso que culpa es la punita pues diga oh ven queso 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 y así empezaron julius Seguí va bien. Sí, mami, hay que jugar con esto y me tocó con papi. Pero hijo, ya tengo a mi novia y ya respeto, gracias a Dios. Es que es mi ave. Mi novia y papi jugaron un pastelito y nació esta diva. Vaya, entonces con más razón Sena lleva, disculpa a los dos. Vaya, estamos en la final ya, en la final. En la final ya. ¿Cuántas parejas? Dos ya. Oh, dos parejas ya. Vaya, entonces está bueno. Estas dos parejas ya llevan premios. El que pierda de estas lleva 10 dólares. ¿Seguros también? Ajá, seguros. ¿Cómo? El que pierda de estas parejas lleva 10 dólares. Bueno, entonces va a ser prácticamente un este... Y después los dos perdedores, otra ronda para sacar. Va, entonces ya rezamos pues la final.